El árbol seco y caído Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de miedo a ser Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distracciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos ya no los volvería a ver Pasaron, pasaron mil lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando a mi fiel corazón Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo al sufrir me dejaron desventurado y de mí Ay, de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí Ahora soy de tiempo su frágil basura Que arrebato el viento con velocidad Seré su alimento de mi sepultura En paz voy vagando hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que pasan como un temblor Las penalidades, mis crueles pasiones Con sus aguijones me hacen padecer Toditos mis males, cualquiera dragones Me van a que tome las copas de ayer En esta vida pintada Comprendo que así no es No es bueno ingrese con nada Olvidar lo que ayer fue Si antes y hoy no soy nada Nada soy, nada sé Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida pronto llegará Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo Que nos vino a divertir Que nos vino a divertir Y nos va a despedir Que nos vino a despedir